es un salmo poderoso el 2023 se pronostica que viene a nivel mundial peste que viene a nivel mundial nuevas pandemias en los próximos años que viene hambre que viene tribulación angustia y es lo que profetiza la biblia pero la instrucción de este salmo es a que tú y yo en medio de esa dificultad nos refugiemos bajo sus alas estemos bajo su sombra estas cosas que hoy usted ve que se anuncian en los noticieros que se incrementa la guerra que hay una crisis de alimento que hay a nivel mundial nuevas epidemias pestes como se anuncia cada día cosas terribles del cambio climático como está ahora congelado eeuu como en otros países hay incendios forestales desastres que hay la sociedad está entrando en un colapso hay protestas sociales en muchos lugares francia está envuelto en protestas china está envuelto en protestas y todas estas cosas que usted ve es lo que la palabra describe como el principio de dolores dolores de parto y los años que vienen van a ser años complicados pero si tu familia y mi familia estamos bajo sus alas nada ni nadie nos podrá hacer daño ninguna peste nos tocará ningún mal nos tocará porque estamos cubiertos bajo su sombra estamos cubiertos bajo su sombra estamos cubiertos bajo sus alas en cierta ocasión en cierta ocasión estamos en una finca y hacía un sol terrible fuerte y estamos ya cansados agotados por el sol y entonces después de caminar vimos un árbol enorme grande y debajo de ese árbol nos 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 fuimos debajo del árbol para tener descanso reposo a las a la sombra del árbol nos pudimos sentar descansar reposarnos nos tranquilizamos tomamos nuevas fuerzas para luego seguir el camino así es la sombra del señor vienes cansado abatido afligido y el señor dice la palabra que él te cubre con sus plumas ese cubrir significa darte sombra darte cobertura así como el árbol nos protegió del sol en ese momento y bajo su sombra descansamos así es la sombra del señor estamos afligidos agobiados por la crisis económica en dolor por la muerte de un familiar en crisis por porque se perdió el empleo en angustia por las deudas y hay una cantidad de problemas pero si tú corres bajo su sombra entonces tendrás el descanso tendrás paz tendrás tranquilidad encontrarás reposo para tu alma y podrás luego seguir tu camino pero siempre estarás ya bajo su cuidado es lo que el señor desea siempre para nosotros es lo que el señor quiere para tu vida por eso dice su palabra vení también los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar el señor hace ligera nuestra carga muchas familias se han destruido en este tiempo porque las cargas las han llevado ellos no han tenido reposo ni descanso en dios sino que el varón el hombre la cabeza del hogar ha querido cargar sobre sus hombros el peso y por eso terminan frustrados matrimonios rotos hay heridas en el corazón pero en este tiempo el señor nos está despertando y nos está llamando número uno a que peleemos por nuestra familia y número dos a que descansemos en él que él es nuestra sombra él es nuestro amparo él es nuestro pronto auxilio el señor es tu sombra mujer el señor es tu sombra varón el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente mi pregunta es hoy bajo qué sombra tú estás morando bajo qué sombra se encuentra tu vida bajo qué sombra está tu familia bajo qué sombra están tus hijos estamos habitando bajo la sombra de dios del omnipotente o estamos bajo la sombra del enemigo entonces un día alguien quiere tener prosperidad y entonces fue donde el brujo donde el hechicero que le dio un líquido para que lo regala en la casa ahí no está dios ahí estás bajo la sombra del enemigo bajo la sombra de las tinieblas entonces alguien quería tener el amor de una persona y le hizo brujería los famosos amarras que se hacen que se han encontrado mucho en muchos lugares entonces ahora está morando bajo la sombra del enemigo bajo la sombra de las tinieblas y lo que el señor quiere es que tú y yo estemos bajo su sombra bajo su cuidado cuántas familias hoy están habitando bajo la sombra de las tinieblas porque han abierto puertas al enemigo en su casa a través de brujería hechicería el que está en adulterio en fornicación está bajo la sombra de las tinieblas el que constantemente dice mentiras está bajo la sombra de las tinieblas el que es un alcohólico borracho el que fuma está bajo la sombra de las tinieblas el que hace negocios torcidos está bajo la sombra de las tinieblas y muchas familias hoy están en fracaso están en dolor están en luto, en llanto, en tristeza, en dificultad porque están bajo la sombra de las tinieblas pero cuando estamos bajo la sombra del altísimo entonces tenemos paz, descanso, reposo tenemos tranquilidad el que habita la sombra del omnipotente cuando estamos bajo esa sombra hay bendición cuando estamos bajo esa sombra hay tranquilidad, hay reposo hay alegría es bajo esa sombra donde tus lágrimas se secan es bajo esa sombra donde tu dolor del alma se quita es bajo esa sombra donde tu tristeza se vuelve alegría es bajo esa sombra en la cual tú y yo es el único lugar donde nos sentimos seguros y estamos realmente seguros esta semana desarrollaremos este salmo porque es un salmo que es profético no es una oración ni es un cántico es un salmo profético para el que lo lee, lo recibe, lo vive y lo cree y dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente muchos se lo saben de memoria pero lo tienen como un rezo no, no es un rezo esto, no es una no es algo mecánico es algo que tienes que vivir a Dios las cosas mecánicas no le agradan tienes que vivir su palabra es por eso que la gente dice pero yo voy a la iglesia y no pasa nada claro porque vas de forma mecánica a Dios le gusta que tú vivas su palabra la obedezca es por eso que el próximo año el Señor nos está direccionando a que sea año de obediencia el gran problema en este tiempo es que la gente no quiere obedecer la palabra y cuando no hay obediencia a la palabra de Dios tampoco hay bendición porque la obediencia a la palabra es el primer paso para todo lo que demás sigue tú no puedes vivir en santidad sin obedecer la palabra de Dios tú no puedes pasar por alto la palabra de Dios y hay gente que quiere bendición quiere bendición quiere bendición pero no obedece la palabra y es por eso que se han buscado atajos y el hombre se ha inventado atajos como por ejemplo el de los famosos pactos económicos gente quiere bendición comprándole milagros a Dios y así no funciona esto porque si tú no obedeces la palabra no vas a tener la bendición y el favor de Dios vives de la misericordia pero la bendición y el favor de Dios dice la palabra es la que enriquece y no añade tristeza con ellas y la gente quiere buscar atajos y atajos y no funciona con atajos y es por eso que hay tanta locura en ese tiempo hay falsos profetas en ese tiempo hablando locuras que Dios no le ha dicho y mucha gente corriendo tras estos profetas porque nadie quiere obedecer la palabra de Dios pero el principio de todo es la obediencia a Dios y yo lo dije en una ocasión y lo vuelvo a decir ahora siempre que en la palabra de Dios se registra un fracaso es porque alguien desobedeció la orden de Dios siempre que alguien fracasó en el pasado es porque desobedeció la orden de Dios y en este tiempo el que sigue fracasando es porque sigue desobedeciendo la orden de Dios y muchos predicadores han acomodado el mensaje han acomodado las predicas las enseñanzas para no dar una palabra certera sino para tener a un pueblo contento y alegre y a mi no me interesa tenerte a ti feliz y contento conmigo lo que me interesa a mi es que tu de verdad leas la palabra la obedezcas y vivas una vida agradable a Dios y que tu familia se salve tu y tu familia se salven es lo que a mi me interesa y hay palabras que son duras pero deben dártelas los profetas de antes venían con palabras que eran duras para traer corrección y luego de la corrección venía una bendición pero los profetas de ahora lo único que hablan son carros mucho dinero mucha prosperidad mucha bendición mucha bendición y la corrección donde queda por eso es que no creo mucho en eso porque como que alguien está en pecado y los profetas de ahora hablan solamente de la bendición omitiendo la corrección que viene de Dios estamos en un tiempo hermanos donde tenemos que estar bajo la cobertura de Dios tú no tienes que estar bajo la cobertura de ningún hombre solamente bajo la cobertura de Dios el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré y dice él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad escudo y adarga es su verdad su verdad su palabra no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya bajo sus alas hay una cobertura hay una protección especial Job vivió bajo las alas del Señor bajo su cobertura y es por eso que Satanás cuando se presenta delante del Señor le dice yo no puedo hacerle nada Job si tú lo tienes cercado estaba Job bajo sus alas y claro después de un proceso Dios quita esa protección y Job queda totalmente desprotegido y el enemigo causa estragos pero era una prueba especial para Job para probar la fidelidad y el amor de Job hacia Dios quizá como esa prueba que tú estás viviendo hoy como esa dificultad que tú estás viviendo hoy pero cuando estamos bajo su sombra bajo sus alas ni el mismo Satanás puede tocarnos aunque se levanten aunque se levanten contra ti enemigos el Señor te va a dar la victoria si estás bajo sus alas pero como estamos bajo sus alas muchos enseñan y se habla de esto pero como es que llegamos a estar bajo su sombra como es que llegamos a estar bajo sus alas bajo su protección bajo su cuidado como es que llegamos a eso llegamos a eso cuando empezamos a obedecer su palabra es lo que vimos con los cercos de protección cuando empezamos a obedecer su palabra a vivir una vida en santidad a cerrar toda puerta al enemigo entonces estamos bajo sus alas cuando creemos en nuestro corazón su palabra cuando la vivimos estamos bajo sus alas y ahora que que se pronostican estas cantidad de cosas que vienen que bueno sería estar bajo sus alas bajo su cuidado mire si tú vas a casa de un amigo o a casa de un familiar por unos días tú estás bajo el techo de tu familiar o bajo el techo de tu amigo y mientras tú estés en esa casa mientras tú estés en ese lugar en ese hogar tú debes obedecer las reglas de esa casa para no tener problemas y para que seas de agrado y no te expulsen de allí entonces en cada familia hay reglas distintas pero por ejemplo una de las más comunes es después de 10 de la noche se cierra la puerta entonces tú empiezas a llegar todos los días a las 11 12 de la noche vas a tener problemas porque no te está acomodando a las reglas de esa casa la otra regla es que como te pares tiendas la cama entonces tú te paras y dejas tu cama sin tender y hay que tiene que tender a otra persona vas a tener problemas que no hagas no dejes los zapatos tirados por cualquier parte y tú lo haces vas a tener problemas pero cuando tú todo lo organizas y vives bajo esa regla que te ha puesto la familia y todo lo organizas y tratas de ser amable y todo lo lo cumples todo lo obedeces entonces tu estadía en esa casa es agradable le caes bien a los familiares te abran las puertas para que sigas llegando a ellos así es habitar bajo el abrigo del altísimo tenemos que obedecer su palabra el señor cuida de los que le aman de los que le buscan de los que le buscan de corazón el señor guarda a los que le buscan de corazón dice la palabra en el libro de juan el que me ama guarda mis mandamientos y como sabremos señor que te amamos porque guarda mis mandamientos el que dice que me ama y no guarda mi palabra mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él tú dices que amas a Dios obedeces su palabra o simplemente obedeces lo que el pastor te dijo a su acomodo tú obedeces la palabra de Dios o simplemente obedeces la voz de una religión la voz de un hombre porque si no obedeces la palabra entonces eres mentiroso no le amas dices que le amas pero de corazón no le amas dice juan el libro de juan está claro el mismo señor jesús hablando el que me ama guarda mis mandamientos el que dice que me ama guarda mis mandamientos y si guarda mis mandamientos yo le amaré y mi padre le amará la importancia de guardar la palabra de Dios de obedecer esa palabra por eso el 2023 yo creo y por eso lo dije el principio el principio de toda nuestra vida cristiana es la obediencia a la palabra la obediencia a la palabra hoy no se habla de la obediencia hoy se escucha en los libros proféticos se habla de todo incluso incluso ya ni palabra ya ni palabra predican en las iglesias en la mayoría porque hoy se han vuelto los pastores motivadores personales coach coaching todo el asunto y se ha dejado a un lado la palabra pero en ese tiempo 2023 el señor desea y quiere que tú y yo que tu familia volvamos a la palabra es el tiempo de volver a la palabra es el tiempo de acercarnos a Dios es el tiempo de buscar su presencia es el tiempo de volver a la obediencia a la palabra el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama y el que dice que me ama debe andar como el anduvo dice la palabra el que dice que le ama debe andar como el anduvo y son palabras que hoy no se predican son palabras que hoy no se enseñan y es por eso que cada día el hombre se aleja más y más y más de Dios es por eso que el hombre cada día se hace más distante de Dios y ya la cobertura de las alas no llega esa cobertura de Dios ya no llega a cubrir a cubrirlos porque se han alejado y se han alejado y se han alejado de Dios se pierden en su maldad en su concupiscencia que es la propia maldad de su corazón se pierden y se alejan y muchos aunque escuchan la palabra aunque escuchan la voz corren a lo contrario de lo que la voz dice este es el tiempo hermanos de volver a la palabra de Dios con sus plumas te cubrirá y estarás bajo su sombra bajo su sombra bajo la sombra del altísimo el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente en otras palabras eso habla de santidad vivir una vida en santidad en el tiempo antiguo nadie solamente los sacerdotes la gente que estuviese preparada era la que podía entrar al tabernáculo la gente que estuviese preparada y había un lugar santo como una sala donde entraban pero había un lugar llamado lugar santísimo donde tenían que entrar de cierta forma porque ahí estaba la misma presencia la gloria de Dios ahí mismo y si alguien entraba de forma incorrecta si alguien entraba de forma incorrecta entonces eso podía costarle la vida si alguien entraba de forma incorrecta esa persona el sacerdote moría y por eso tenía que entrar amarrado con un con un cinto con un cáñamo y con unas campanas para que la gente lo escuchara y cuando hacía las cosas incorrectas entonces tenían que desde afuera jalarlo porque había había muerto sabes hermano el estar bajo la presencia de Dios bajo sus alas significa estar una vida en santidad una vida llena de su presencia una vida llena de su unción de su poder y empieza y empieza todo por la obediencia a la palabra empieza todo la obediencia a la palabra es más parafraseando lo que dijo el señor Jesús en ese libro de Juan el señor Jesús lo que quiso decir es el que me ame demuéstreme que me ame obedeciendo mis mandamientos el que me ame que me lo demuestre guardando mi palabra no es con tu dinero que vas a demostrarlo no es con tus obras que vas a demostrarlo no porque yo ayudo no es con obras no es con las largas horas que tienes orando y orando que lo vas a demostrar no es obedeciendo la palabra es obedeciendo la palabra por eso el señor nos está direccionando en ese tiempo a la obediencia a la palabra cuando tú obedeces la palabra de Dios se van a levantar falsos profetas falsos cristos falsas religiones falsos hombres mentirosos pero nada ni nadie te podrá mover de la palabra de Dios nada ni nadie te podrá mover de la palabra pero es importante que tú la estudies y que el señor te revele porque hay mucha gente torciendo la enseñanza hay mucha gente malinterpretando la enseñanza y alimentando a otros y hay una gente mal alimentada en este tiempo de la palabra y Pedro lo describe como que son niños espirituales que nunca crecen y que siempre están tomando es leche espiritual no pueden tomar la comida sólida porque no la soportan y tienen que tomar es solamente la leche la leche lo que no hace daño y el señor en este tiempo que estamos viviendo tiempo profético que se anuncia su venida el señor quiere que tú entiendas y sepas lo que estamos viviendo lo que estamos pasando en esta hora y estar bajo su cobertura bajo sus alas tus hijos están bajo que cobertura hoy están bajo las alas bajo la sombra del omnipotente o están bajo las sombras del maligno bajo las sombras de las tinieblas tu casa bajo que sombra está hoy tú mismo bajo que sombra estás hoy bajo que sombra estamos bajo la sombra del señor nada ni nadie te puede hacer daño tendrás paz tendrás descanso tendrás reposo tus heridas serán sanadas serás restaurado serás levantado y el con sus plumas te cubrirá eso es algo simbólico para que lo podamos entender estamos bajo su cuidado bajo su protección vamos a orar en este día vamos a aclamar porque sé que hay muchos que saben que ahora no están bajo las sombras del altísimo sino que están morando bajo la sombra del omnipotente bajo la sombra de las tinieblas hay mucha gente que sabe que está morando bajo la sombra de la brujería bajo la sombra del ocultismo hay gente que está aquí orando en esta hora pero sabe que alrededor suyo hay sombra de ocultismo brujería hechicería satanismo pactos antiguos que se hicieron y son cosas que debes arrancar de tu vida de tu corazón y renunciar a eso hoy en el nombre de Jesús hay gente que está conectada y sus hijos están bajo la sombra de las drogas de la prostitución su esposo está bajo la sombra del adulterio están bajo la sombra de las tinieblas del maligno y es por eso que en la casa no hay paz no hay tranquilidad no hay descanso la casa en vez de ser un lugar de descanso es un lugar de tormento de conflictos hay gente que está viviendo bajo la sombra de las tinieblas corre de ese lugar sal huyendo de ese lugar y refúgiate en Dios refúgiate en Dios el único lugar seguro para tu alma para tu vida para tu familia vamos a orar en este tiempo y si tú has abierto puertas al enemigo en tu vida tú te has alejado de la sombra de Dios pide perdón a Dios reconcíliate con el Señor y vuelve a la sombra vuelve a su presencia vuelve a la palabra Padre te damos gracias Señor por tu amor y por tu misericordia gracias Padre por ese tiempo porque tú has sido fiel justo y verdadero digno Padre de gloria de honra de alabanza de adoración Señor gracias gracias Padre porque no hay nadie como tú Padre amado te adoramos te bendecimos y exaltamos tu nombre Señor gracias por tu fidelidad amado Rey gracias por tu palabra en esta hora Señor que ella disierne los pensamientos del hombre y penetra hasta lo más profundo del corazón hasta partir el alma la coyuntura y los tuétanos tu palabra es viva y eficaz Señor y hoy Padre tu palabra queremos vivirla queremos obedecer tu palabra Dios ayúdanos ayúdanos Padre Señor Jesús tú que dijiste es un día el que me ama guarda mis mandamientos ayúdanos Padre a demostrarte el amor guardando tu palabra guardando tus mandamientos tú no demandas de nosotros dinero tú no demandas de nosotros trabajo físico tú no demandas sacrificios físicos tú deseas simplemente que vivamos tu palabra porque sabes Padre que si guardamos tu palabra encontraremos tesoros si guardamos tu palabra encontraremos bendición riqueza encontraremos esa verdadera bendición que avise tu palabra que enriquece y no añade tristeza con ella gracias Padre gracias y te pedimos perdón hoy Padre porque hemos sido tercos duros de corazón no hemos obedecido tu palabra Dios perdónanos perdónanos Padre limpia nuestras vidas y nuestros corazones Padre en el nombre de Jesús hoy te pido Dios que nos cubras bajo tu sombra cúbrenos bajo tu sombra Padre glorificate en este tiempo glorificate Padre en cada familia en cada hermano que a esta hora se conecta para orar para clamar por su familia Señor cada mujer cada varón que a esta hora Dios clama por su familia porque ha dicho yo tengo que volver bajo la sombra del Señor oh Padre en el nombre de Jesús ten misericordia ten misericordia Padre y glorificate en sus vidas glorificate en su casa glorificate en su familia rompe cadenas rompe ataduras Señor levanta al que hoy Señor se siente afligido se siente abatido siente que ha perdido la pelea siente Dios que sus fuerzas ya no están levántalo levántalo Padre y fortalécelo y ayúdalo a seguir en el camino levanta aquel Padre que ha caído levántalo en el nombre de Jesús vamos hermano si usted tiene que renunciar hoy a esa sombra de ocultismo en su casa dígale Padre hoy renuncio hoy renuncio Padre a la brujería renuncio a la hechicería renuncio renuncio Dios a toda esa práctica ocultista que en un tiempo hice digan al Señor Padre perdóname perdóname porque consulté brujos consulté hechiceros perdóname Padre dígale a Dios perdóname porque oculté Señor mi pecado perdóname Padre porque practiqué Dios cosas que a ti no te agradan oh Padre en el nombre de Jesús gloríficate gloríficate en este tiempo Padre rompe cadenas rompe rompe ataduras Señor mira cuántas familias en esta hora Padre han estado bajo la sombra de las tinieblas oh tu presencia tu luz llegue ahora Padre y disipe esa sombra en el nombre de Jesús Padre gloríficate gloríficate en este tiempo rompe cadenas Señor rompe ataduras hay personas que están heridas Padre el corazón les duele el alma les duele Padre porque han sufrido en el camino Dios han tenido dificultades un matrimonio que se ha roto han tenido dificultades Señor el alma les duele por la infidelidad el alma les duele Padre por las heridas causadas por la crisis económica por el hambre por la muerte de un familiar pero hoy te pido Dios tu sombra tu sombra ahora llegue a ellos Padre tu cobertura llegue a ellos y levántalos Padre levántalos dale reposo dale descanso sana sus heridas Padre y que puedan habitar bajo tu abrigo bajo tu sombra oh gloríficate Padre en estas familias que han estado estos 25 días clamando Señor tu presencia los llene tu presencia los llene Padre venga ahora tu cobertura tu sombra sobre cada casa Dios que ha estado en este tiempo de pie guerreando Padre por su familia tu sombra ahora descienda tu sombra descienda tu cobertura Padre descienda sobre mi casa descienda sobre mis hijos tu cobertura descienda Señor sobre mi familia y que este tiempo sea un tiempo Padre donde el enemigo huya sea un tiempo Padre donde el enemigo huya se vaya en el nombre de Jesús glorificate glorificate Padre y rompe cadenas y rompe ataduras amado Rey oh Padre cuestiones todavía hay algo por qué luchar en el mundo en la guerra es donde lo das todo tu fuerza agilidad y perseverancia la victoria llegará solo si estás dispuesto a pelear por tu bendición este año 2022 una última batalla nos espera 30 días de oración clamor y guerra espiritual por la familia te esperamos desde este 22 de noviembre hasta el 30 de diciembre a las 5 de la mañana por el canal de youtube Mayron Acedero 30 días de oración por la familia Acedero